José Pusterno Mi nombre es José Pusterno y todo lo que ustedes ven aquí es el trabajo mío. Bueno, aquí llevo viviendo cerca de 45 años, quizá un poquito más, y estoy haciendo esto en este proyecto hace 25 años. Bueno, primero fue la idea de enmarcar mi territorio, como los perros cuando hacen pipi. Y entonces a partir de ahí empecé a poner cosas y hasta el día de hoy. Bueno, en realidad yo no lo hice por complacer a nadie, ¿no? Lo hice como consecuencia de mi propio trabajo y entonces a los vecinos les gustó y yo me fui entusiasmando, ¿no? Ellos se convirtieron en mi público que aplaudían mi trabajo y así fue como fuimos creando como una especie de conspiración. Nosotros nacimos aquí en Germanita hace ya 22 años, porque tengo 22 años. Y yo desde pequeño me sentí influenciado por las artes plásticas primeramente porque el artista de la plástica Fuster empezó a hacer un proyecto, ¿no? Que desde chiquitico yo vi como fue creciendo y me llamó la atención, ¿no? Y desde pequeño he estado dibujando hasta ahora y sigo creando sin parar, ¿no? Porque es todo lo que artista hace, todo lo que creador hace, crear todo el tiempo. Yo también nací aquí y esta es mi casa y a la misma vez es mi taller. Mi estudio de taller yo también pinto aquí. Me paso todo el día pintando, porque es lo que me gusta hacer, pintar. Y estoy muy influenciado por el artista de la plástica Fuster. Fuster es inclusivo, es decir, no separa cosas, une cosas. En este caso la inspiración de esta exposición y lo que nos une. Este era un pueblo y sigue siendo un pueblo de pescadores, de gente muy simple, que desde hace 27 años se convirtió. A partir de ahí la obra de Fuster como artista empezó a aparecer y a ser parte de la vida de esas personas simples. El resto del mundo, las personas que visitan el lugar ven como asombrosos, rodeados de una visualidad diferente y eso hace que seas más rico como persona, tengas otra sensibilidad. Y eso yo pienso que es el valor de convertir un pueblo completo en una obra de arte. Mi nombre es Kathleen Spain, y soy un artista cerámico también. Pero esta obra de arte aquí es simplemente increíble. La toda la área es una tierra magica de mosaics. Bueno, para mí es un efecto de motivación de ver gente de otros países que vengan aquí a Jaimanita y ven el arte de fuster, pero también vienen aquí y les gusta lo mío, ¿no? Y eso es una motivación muy grande para mí. Hemos hecho grandes amistades con muchos de estos turistas, ¿no? La gente de otros mundos. Él me lo reconoce. Son buena gente. Una buena intención, ven con una buena intención de hablar, de intercambiar cultura. La relación con fuster es primero de amistad, después de respeto, después de un cariño muy profundo a nivel profesional y a nivel personal. Mis hijos que viven aquí, nacieron en España, pero viven aquí hace muy poco, le dicen el tío fuster. No tengo nada preferido. Creo que lo que más me gusta generalmente es lo último que hago. Después que ya lo hago, inmediatamente estoy pensando que lo otro que voy a hacer es lo que más me va a gustar. Yo vivo en el futuro. Yo creo que siempre he vivido en el futuro. Yo creo que el presente es mi futuro. Pero sí, tengo muy en cuenta de que existe otro tiempo. Yo soy un hombre feliz, que todo trato de encontrar siempre el lado positivo de las cosas. Y trato de no molestarme por nada. Y entonces, luchar todos los días.